Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. Si requiere atención médica, siga las instrucciones que se dan a continuación. Quédese en su casa hasta que se cumplan estas tres condiciones. 1. Se siente mejor, su tos, dificultad para respirar u otros síntomas han mejorado. 2. Han pasado 10 días desde que se sintió enfermo por primera vez y en los últimos 3 días no ha tenido fiebre sin tomar medicamentos para bajar. ¿Qué hacer si ha tenido contacto cercano con una persona con COVID-19? Para su propia protección y la de su familia, debe apartarse de los demás y ver si desarrolla síntomas como fiebre, tos, falta de aire, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta o pérdida del gusto o del olfato. Cumpla con estas instrucciones durante un mínimo de 14 días a partir del día en que estuvo en contacto con la persona que tiene COVID-19. Si sus síntomas se empeoran, si tiene dificultad para respirar o si necesita atención médica, póngase en contacto con un profesional de la salud, llámelo antes de ir a verlo. Si tiene que estar cerca de otras personas en su casa, póngase una mascarilla, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo descartable cuando tosa o estormenta. Hasta el día de ayer, el IMDH informó que hubo 7 nuevas muertes, así como 936 nuevas pruebas positivas de COVID-19. Hasta ahora, 2.015 personas han muerto a causa del COVID en Minnesota, incluidos 1.447 en centros de atención a largo plazo y vida asistida. Un total de 87.330 pacientes se han recuperado o se están recuperando y ya no necesitan aislamiento. Según el IMDH, hasta el lunes se han completado aproximadamente 2 millones de pruebas en Minnesota y alrededor de 1.3 millones de personas han sido examinadas. Los estudiantes transgénero tienen derecho a usar el vestuario que coincida con su identidad, afirmó la Corte de Apelaciones de Minnesota en una decisión publicada el pasado lunes. El tribunal determinó que era una violación tanto a la Ley de Derechos Humanos de Minnesota como de la Constitución que los distritos escolares agregaran a los estudiantes transgénero de sus compañeros en los vestuarios. La cifra de 750 dólares, que es la cantidad de dinero que pagó el mandatario en impuestos en 2016, marcó a la opinión pública. Esta exclusiva cayó como una bomba cuando faltan 36 días para las elecciones, una información que Trump se negó a hacer pública. El mandatario republicano reaccionó a esta publicación el domingo en una conferencia de prensa especialmente desarticulada, en la que mostró su frustración e inquietud. Más de una docena de hombres en el programa de delincuentes sexuales de Minnesota están demandando al Departamento de Servicios Humanos del Estado alegando que la agencia ha prohibido la práctica de reuniones religiosas durante más de seis meses a raíz del COVID-19. Las religiones entre los hombres que están demandando varían, ya que algunos se identifican con la tradición de los nativos americanos, mientras que otros adoran diferentes denominaciones cristianas y la fe judía. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Professional Service Tax Network 612-353-1040, la agencia de impuestos de los hispanos en Minnesota 612-353-1040, gracias al periódico digital número 1 en Minnesota, reportes 365.com. Gracias por ver el video.